En un momento les contamos que la mamá de un niño que tiene un año y medio y pesa solo 5600 gramos, es decir, tiene el peso de un bebé de tres meses, no ha podido saber qué le pasa a su niño porque no se ha convocado a la junta médica ordenada hace ya dos meses. El 23 de mayo de 2017, Matías nació prematuro. Pesó solo 1079 gramos. Fue un niño prematuro extremo, le dicen a ellos. Tiene año y medio y pesa solo 5600 gramos, igual que un niño de tres meses. Es tan pequeñito que usa pañales etapa 2. Matías ha estado más de ocho veces hospitalizado. Él tiene ahorita como displace broncopulmonar debido a su requerimiento de oxígeno que tuvo. Algunos médicos que han visto al niño aseguran que padece una desnutrición severa y otros hasta se atreven a decir que tiene el síndrome del enanismo. Y los doctores preocupados que el peso, que el peso, que el peso. Dicen que es más grande que el amor. Solo su mamá puede entender cómo de su fina figurita y sus nobles sonrisas sale tanta fuerza para hacerle entender a los incrédulos que puede vivir más de lo que imagina. Y se hace entender mejor que otros pequeños. Su alegría traduce las expresiones de los balbuceos y sus músculos que esperan crecer manifiestan en su ágil gateada las ganas que le sobran de caminar. Está feliz y cree que su mami también, que con su insura, paciencia y amor disimula la angustia de no saber lo que tiene su bebé. Es una junta médica con gaso, pintoquino y enfermedades metabólicas. Y a la fecha, la misericordia no me da respuesta a esto. Esta familia lleva tres meses esperando que el hospital que los atiende en el sur de Bogotá acate la autorización que le hizo la EPS Famisanar para realizar una junta médica con los especialistas que le definirían a Diana y su familia, que mal padece el pequeño Matías, que a pesar de que come, juega y ríe, no crece como un niño normal. Exponemos estas historias con la esperanza de que estas familias obtengan una respuesta.